¡Sigue el chavo! Lisset Contreras, la reina del sabor ¡Venga mami! ¡Gosh! ¡Gosh! ¡Venga pillo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! La cumbia mexicana también tiene sabor La cumbia colombiana la tocó con amor ¡Gosh! ¡Dios americana! ¡Vaya! ¡Vaya, parcero! ¡Cumbia qué! ¡Cumbia qué! ¡Vaya, par présente! ¡Vaya, parcuámide! Los nueve de Colombia Puente, Clau López ¡Cumbia, contabón! ¡Vaya, parcuámide! Bolivia y Costa Rica Esta es la cumbia Tura vida Hay apaches Estamos cumbiando el mundo Bayo Pérez Lisset Contreras La reina del sabor La cumbia mexicana también tiene sabor La cumbia colombiana la tocó con amor Goza Goza Y el carcaqueno Gerardo Valera Bayo Pavo El rey del tambor El Ario Cruz Venga tiempo Dicente Y este cumbión de loco Sigue chau Venga mami Venga mami Venga mami Venga mami Venga mami Venga mami Gracias.